Subtitulado por Jnkoil Si, lo vi principal Están en el balcón Si, están ahí Cuídalo ahí Whisky Ahí vienen Aquí hay uno Aquí hay uno Muerto Bueno Tumbé otro Chépa que a Michael Chépa que a Michael Vieron el kill, ¿verdad? No, está tumbado Yo tumbé otro Recógelo, recógelo Ya Estoy salvándome ahí Fuérame Le dieron un headshot Pero en el mismo lado de la cabeza ¡Mira! Son dos nada más Si, son dos nada más ¡Ay, si está aquí! Yo me lo he visto arriba ¡Oh, shit! ¡Ay, qué cabrón! ¡No! Está aquí en la pared de la esquina, Javier ¡Por qué está! Me clavaron, me clavaron ¡En el elefante! ¡En el elefante! ¡En el elefante! ¡En el elefante! ¡Oh! Está aquí en la esquina, Javier ¡En la esquina de esa pared! Tengo que curarme, hombre ¿Dónde está Grenet? ¡Me jodí! ¡Lo veo! Ah, no, se está escondiendo Está en la palma, en la segunda palma ¡Me jodí! ¡Mira! ¿De dónde, tibu? ¡Grenet! ¿Dónde carajo tú estás? Estaba buscando a Michael Detarde Michael ¿Pero? Ya El pared moviéndose ¿Cómo el bloque ya? Había otro tipo Había otro tipo Había otro tipo que nos está disparando Si No lutes Cuidado, tibu De 190 Está Ahí Lo veo Dos treinta y cinco Piedra Dos cuarenta Míralo ahí Está esperando Son dos Son dos Son dos Tiene uno a la izquierda el tipo ¡Tumpe a uno! ¡Fuera! 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 No he cuidado ¡Fuera! 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 Bueno, bueno, ya iba a disparar el que estaba down este cabrón No, yo no le iba a disparar Veo uno en 100 piedras Disparale si tu tío Aunque debe ser 80 más o menos Ahora si me dieron el kill Queda la pared ¡Ay! Lolo Esta al frente en algún lugar Cruzando la calle A la izquierda de nosotros hay otro Si Y a la izquierda Cuño Javier, buena Wow Tengo granada como sea Puta eso Queda uno saben, by the way Que no nos mata los tres Tranquilo Nosotros tenemos círculo, no estoy suponiendo Tenemos círculo y si él no se mueve, él muere Cien por ciento está ahí Cien por ciento, no importa El de detrás de nosotros no está Si, está por allá, mira, tiró humo Eso es Por el humo, cabrón Cien Tienes 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 El otro equipo está a la derecha, a la derecha A la derecha Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Stay low Right behind me 190, downhill By the tree line Dead I don't have no nades They will have to move to us Fuck that hurt But the rock on 120 There we go GG guys Good job boys Good job Five kills Four kills Good job team Yeah I'm waiting for me to shoot I'm waiting for a shot Go on 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 In the case of Gips Shit, blood came out and we killed him Someone could throw it To throw it here and he thought He was going to throw it 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 The pigs are going to kill me He was going to throw it How about that Motherfucker Adrenaline You have There's more people Five North In the car They're still out They're still fighting We're going to Where are we going? To this house here Or we're going to The stone I'm going to take the car I'm going to take the car Wait I'm going to take the car Don't do it Don't do it We need backup We need weapons Come on Look at them Look at them Look at them Let's go Let's go Now it's time Freedom In the air Yes Hold on Look at them Look at them Look at them Don't wait We're together We have a good chance You can stay behind You can stay behind You can stay behind One 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 I got into 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 Oh Javier That nobody can get me I got into One We want two that's missing Four There are two There are two No, there's a one There's another one They're on that One They beat Two 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 We'm going to kill They're going to die There's no one One Falta uno Se murió fuera de la zona Ahora mismo digo, este es el juego más Le voy a decir hola Lo que a uno Lo que a uno Lo mate, lo mate Lo mate Lo que no hay es cover Ay cover cabrón Tenemos una montaña de cover Y la espalda cubierta Por aire Se desea que los que nos disparen de la espalda sean malos Ah, ok, espérate Ok, ahora entendí Quedan siete Quedan siete Quedan tres, loco Quedan tres Olvídate, vamos a buscar esos tres que quedan Espera ahí, espera ahí Los tengo en mi 140 Este... Muy grande ¡ Nevada! ¡No, rico con coca! ¿Aquí está en coca? No, todos bien Sidi, yo me fui en coca, yo me fui en coca No, yo lo revivi Yo me fui en coca. Ah, yo me fui con dos. Yo fui en coca porque no nos encontramos con nadie. Yo nunca encontré con nadie. Exacto, yo tampoco. Yo tampoco, ¿cómo estoy viendo? ¿Mataste dos ahí? Yo mate uno ahora y yo he matado uno al principio. ¿Y quién mató los otros dos? Yo mate uno. Ah, pues ahí tengo tres. Yo ni con tres que nos encontramos.